Danilo Enrique Bonilla Rivera, concejal del Partido Arena de la Alcaldía de Colón, falleció la noche del jueves tras impactar contra una camioneta todoterreno, un camión que transportaba verdura y una rastra que se encontraba estacionada. El percance vial ocurrió sobre el kilómetro 25 y medio de la carretera que de Lourdes conduce a Sonsonate. Según información de las autoridades, la víctima se conducía a excesiva velocidad. Con imágenes y reporte de José Cardona, este es un informe de la prensagráfica.com. Gracias.